El Festival de la Salud llegó a Alta Vista y por iniciativa de la Vicepresidencia de la República, un equipo médico brindó atención gratuita. Fuerte el aplauso para estos chiquitines. Alta Vista es una población con cerca de 100 mil habitantes, incluso es más grande que algunos municipios del interior de la República. Hasta allí llegó el Festival de la Salud. Es un gran beneficio, recuérdese que la salud es algo que todavía no está al alcance de todo. El medicamento es cierto, se ha disminuido bastante en sus precios gracias a la ley del medicamento, pero también es algo que no está todavía al alcance de todo. El Vicepresidente de la República afirmó que esta actividad sirve para acercarse a las comunidades y solucionar sus problemas. Tenemos que cambiar, tenemos que darle otra historia al país. Yo les quiero decir que se puede, se logra cuando se quiere. Unas dos mil personas recibieron la atención médica gratuita y se les dio también referencias para que se traten mejor los padecimientos en hospitales. Héctor Peñate para Tele2. Gracias. 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 Gracias.